Todas las cosas son posibles para ti, las ideas provienen de Dios y el hombre debe trabajarlas en el plano físico. El espíritu y el cuerpo son uno, vigila lo que piensas y actúa de acuerdo con lo que piensas. Dominarás la ley cuando hayas dominado tus pensamientos y acciones. Actúa cada día de acuerdo con lo que piensas que es el propósito de tu vida. Todo lo que desees te corresponde por derecho divino. Debes darte cuenta de que estás permanentemente rodeado de una sustancia creadora que obedece a tus pensamientos y palabras en la medida en que tú sepas entregarle el mensaje de lo que quieres de manera clara y con fe. Incrementar tu fe te lleva a reconocer que el universo entero está en ti y esta seguridad te conecta directamente con el acceso a las leyes universales. La sustancia invisible toma la forma de tus pensamientos y palabras cuando éstas son coherentes, es decir, cuando nacen de tu conexión con la mente universal. Durante por lo menos un mes, antes de acostarte, afirma. Mi padre es el que gobierna el universo y está expresando sus poderes a través de mí. Despiértate a las 5 am y piensa en esta afirmación. Hazte consciente de la sustancia invisible, inteligente y susceptible que te rodea permanentemente. Tú eres la causa de todas las cosas que te suceden. Lo que se expresa en tu vida es lo que tú pides, consciente o inconscientemente. Medita en tus verdaderos sentimientos y deseos y vigila que no haya en ellos nada de negatividad, malicia, envidia o desamor. Si es así, recuerda que estás hecho a imagen y semejanza de Dios y libérate de esos sentimientos a través del perdón y la meditación. Si el video te gustó regálame un like y suscríbete. Es gratis y ayudarás a que este conocimiento llegue a mucha más gente.